Con ese tema, porque ese tema se supone que debe animar a los niños, pero es una tristeza. Yo me imagino con la mochila, haciendo fila, anexada con un profesor de matemática, que es un desgraciado. Porque todos los profesores de matemática son unos desgraciados. Y la mochila, como que lo llevan al cadarzo, como que para la guillotina. Bueno muchachos, hoy tenemos un tema muy importante. Ustedes saben que están vendiendo bebidas adulteradas. Hay un grupo de malditos que están vendiendo bebidas falsificadas. Hay mucha gente que se ha hecho rico con la bebida falsificada. Porque saben que este pueblo bebe. Este pueblo bebe, entonces nos están atacando por el punto débil que tiene el dominicano, que es su bebida. Como hay gente también que está falsificando la vacuna. Todo el mundo llega temprano y usted llega a esta hora, Francisco. ¿Villanobos? ¿Viste Villanobos? No, no, Villanobos. No, no, Villanobos. No, no, Villanobos. Miren, tenemos un tema que gira alrededor de lo que tiene que ver con las bebidas alcohólicas. Y retomando lo que estábamos diciendo al principio. Gente que adulteran, adulteran la bebida. Porque la gente no está pensando en la salud de nadie. La gente lo que quiere es ganarse su dinero aunque le arranque la cabeza de su gente. Entonces, es de eso versa lo que vamos a hacer. Todo lo que rodea eso, nombre de trago, de bebida y ese tipo de cosas. Por ejemplo, usted es mangulina. Por faltar de una vez con usted, mangulina. Pero no es esta la primera. Yo soy el maestro aquí, yo digo quién va atrás, quién va arriba y quién va abajo. Pero yo no me voy a parar porque estoy alante. ¿Qué es ese sentado? ¿Qué es un coñac? Oh, yo sé. Cuando te vas a caminar y se vas con la orilla de acá, me dice ¡coñac! Y que estamos en la mitad y le falta el sol. Mire, mire, mangulina. Sí, sabemos que cuando uno se da ahí, óigame, uno... Mire, hasta el papa se da ahí. El papa dice. Y hay que... Y hay que... Y hay que... Y hay que... Y hay que excusárselo porque un golpe de ahí uno le sale... ¿Por qué? Porque yo sé. ¿Y cuál más o menos? Pero estamos hablando, les recuerdo que estamos hablando de... ¿Qué él te entendió de mí? Dame una cosa. Lo que yo le dije del golpe de que... Ahí en el cerebro, ahí en el cerebro es lo que es un teteo. Francis, póngase de pie. Ya que lo tenemos ahí. Respondiendo la pregunta de la joven, también cuando la comedia queda buena dicen que fue un coñac. Sí, pero uno lo dice allá afuera, aquí adentro no. Para darle envidia a los que están allá sentados. Fijate, che, viene IVE. Ahí ve... Si no, debo ahí, debo ahí, ya se fue, ya se fue. Se fue IVE. Yo no sé cuando baja uno de los días. Yo todo el mundo fui pasando trampil y todo. Yo no entiendo el profesor aquí. Ahí está Villalobos. No, se va a romper. Me gusta Villalobos que en su vez son cosas en las redes, pero es como del agua, así. ¿Qué es lo que tiene en el focote? Es el tira foto y yo que no se da cuenta. Sí. Francis, mire la tarde, profesor. Sí, buena, buena, sí. Tarde sí, porque usted llegó tarde. ¿Qué es un trago caro? ¿Trago caro? O sea, que la gente dice, no, no, yo estaba viviendo un trago caro. ¿Qué te interpreta con eso? Yo tengo una historia que es un trago caro y un trago amargo. Sí, es un trago amargo. ¿Cuál es el caro y el amargo? Sí, mire, a mí se me ocurrió una vez contratar a Frank Reyes por la puerta. Frank Reyes. Ahí comenzó la desgracia. ¿Qué le pasó a usted con Frank Reyes? Frank Reyes. Yo contraté a Frank Reyes para Nahua. Nahua. En una discoteca. Sí. Siete de la noche, han entrado diez personas. Sí. Yo como desesperado al fin y queriendo tratar al artista con altura, cogí esos tres mil pesos que habían hecho en la puerta y mandé a hacer la cena. Sí. ¿Con lo que viene eso va a ser chilata? Sí, sí. Fueron las únicas diez personas que entraron en la noche entera. No fue Frank Reyes, pero usted se quedó cenado. Frank Reyes llegó. ¿Llegó? A las nueve y media de la noche. Ajá. Me llama como representante, que soy de la fiesta. Y me dice, quiero un trago. ¿Y no le dio un trago a ustedes? Pues salí a las diez personas que estaban ahí con un vasito de esos de cervecero. Sí. Y le pedí, tenme un traguito ahí. Tenme un traguito. Tenme un traguito. Hice un secrucho de trago para Frank Reyes. Hice un featuring de trago. ¡No se vive, no se vive! Hice un café a el don de trago. Y se lo llevé a Frank Reyes. Él lo bebió. Cuando Frank Reyes me ve con ese trago, me dijo, ¿qué es eso? Le digo, el trago. Yo lo que sé es que luego me cayó en la cara. No sé cómo él me lo batió. Porque Frank Reyes parece que sospechaba que venía el COVID. ¿Cómo se vive? Porque cada vez que yo iba a la gipeta, él le bajaba un tercio de pulgada. Y por ahí yo tenía que hablar con él. Que no me cabía ni la petaña. No era bravo, era brechando. Era brechando. Brechando a la tita. Entonces, en un descuido, yo me fui y me paré en la puerta. En un descuido y desesperación, llamo a los seguridades que están en la puerta. Le llamo para reunirme a ver qué vamos a hacer. Sí. Tremendo error. ¿Qué fue? La discoteca se llenó de gente gratis. Se metieron 3,500 personas. Así, te peté. Y en esa reunión, Frank Reyes se fue. Entonces, las 3,000 personas que estaban dentro, a los 10 que pagaron, todos querían que yo le devolviera su cuadro. En esos pueblos, en esos pueblos, tú llevas un artista grande y no entran ni que, no, yo no voy a pagar hasta que no lo vea. Porque yo no sé si va a venir. Entonces, el artista llega, cuando cruza y se mete para allá adentro, tú esperas que ellos se van a meter, ya llegó el artista. Entonces, tú le dices, pero ya entran ya. Dice, ya nosotros lo vimos qué fue. ¿Qué es eso? No entran, ya no vieron. Con decirte que a mí me rifaron dentro de la discoteca y me sacó un moreno. Por la corbata, me agarró por la corbata y otro con un cuchillo me la mochó. ¿Usted la mochó qué? La corbata. Bueno, pues lamentable, pero yo estoy hablando de tragos, de bebidas. Bueno, el trago para mí fue un trago amargo. Un trago caro. Bueno, pues ya, usted más o menos está cerca. Un trago caro es cuando una persona busca un whisky, por ejemplo. Un trago fuerte cuando usted está comiendo mucha comida. Un cerdo entero así. Usted se jondea ese cerdo con dos o tres libras de yuca, guineito. Usted se traga eso y eso baja como un gato arruñando así de paredes. Eso es verdad. Eso es un trago fuego. Pero yo le estoy hablando de bebidas. No estamos hablando de comida. Y yo quiero hablar de bebidas. A mí no me importa la comida. A mí no me importa la comida que tengo bebidas que tengo. Pero que oye, ¿qué me importa? No hay comida a la casa, yo. ¿Qué es la comida que yo quiero hablar? A mí no me voy a fuego. A mí no me voy a fuego. Mira eso, mira. Por eso es que yo vengo a Google. Ya me he desbaratado el carro. Ese es uno de los pulgados de la comida. Mira usted, chatar. ¿Qué es un vino suave? ¡Ay, cojo! ¡Ay, cojo! ¿Qué es un vino suave? A lo mejor le gustan mucho los vinos. Me lo voy a poner ahora porque tiene mucho humil. Pues póngase. ¿Le puedo hacer una pequeña demostración? Bueno, si usted con la demostración me define el vino suave. A ver. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ay, cojo! ¿Se fue? ¿No se la sabe la clase? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es que no te hicieron la hoja. Va caminando. Si algo te debo, con esto te pago. Si algo te debo, con esto te pago. ¡Ay, ay, ay! Mire, ella vino suave. ¡Ah! ¡Ay, ay! Él, él entiende lo que yo iba a decir ya. Pero en ella le explicó. No, ni me voy a molestar a aclarar nada. Ya yo sé lo que hay ahí adentro. El gustamante, por favor, póngase de pie. ¡Sí, ojo! ¡Sí, ojo! ¡Sí, ojo! ¡Qué ojo! Usted se para como que tiene un enema de agua. ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad que se se que hay? ¡Ay, se se que hay! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay veces que hay uno que, eh, dejan salir un poquito. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Digo. Mira. ¿Qué es? Dentro del ámbito de la bebedera y cosas. ¿Qué es un lambón? ¡Ah! Un lambón está de moda. Se han vuelto viral. Si el toby y los lambones van así. Trending topi también lambón. Trending topi. Ah, sí. El lambón generalmente se levanta de su cama. No hay nada que hacer. El día que le da por el bebé, se tira para cualquiera discoteca. Este llega a pie o en bola. Ajá. En pasta o en bola. Sí. 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 Entonces, donde quiera que se le tape una botella, ahí mismo él se te adjudica. ¿No me entiendes? Ahí usted, usted trae una botella, una con velita, como le llaman. Este apaga la velita. Este tapa la botella. Él se sirve primero que tú, con hielo, sin hielo. Él manda a todas las mujeres de la discoteca. Él te dice, mi papá, mi patrón, mi papá. Él dice que el saco te queda bien, que te queda mejor que hasta jugar el ramón como el día. Porque tiene que la meta. ¿Tú me entiendes? Él te limpia el polvo. No, no, no. De hecho, hace ese tipo. Entonces, tú que compraste la velidad, tú que la compraste la velidad, no te emborracha, pero él sí. Él se emborracha de los tuyos. Entonces, él llegó a pie y llega entasi a su casa, porque también te pide para irse a tu casa. El lambomba con más arroz, ¿cómo te está diciendo? Y entonces, al otro día, dice, diálogo, ¿qué humo me di? Rompí. Ay, lúchate. Oye, con la bebida tuya. Y llegas tú a tu casa pasando vergüenza, porque tú saliste a pedir, el lambomba ya lo han matado. Sí, era. Bueno, no, siéntase malo con un lambomba. Dígame, señor Francis. Automata puede poner la distribuidora de lambones. Es verdad. Yo tengo para exportar, exportar. El Che Boludo, Rabo Mochi, Jocicullo. Fíjate, che. Yo soy el Che Boludo. El único que me cocina vestido y también desnudo. ¿Qué es el Che Boludo? Yo, antes de su pregunta, quisiera proponerle un plato diferente a lo que he preparado durante todo el tiempo aquí. Ajá, dígame cuál es el plato. Fíjate, che. Eso es el Che Boludo. Es un plato riquísimo. Tiembla la parrilla. Vamos a hacer un brownie a la conejo. Ah, mire, mire, sí. Rico, seis chocolatitos, sí, que tiene un brownie bien cremoso. ¿Y tú lo rellenas con carne de conejo? Mi hermano, conejo es muy bueno. No, lo relleno de hierba. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué te lo puso de conejo? Porque el conejo es lo que come hierba. Tú no conoces a las bonitas. Es lo que come hierba. Ah, bueno, pues está bien. Entonces, mire, Che Boludo, ¿qué es el clerén que está de mudo ahora mucho? El clerén. Fíjate, che. El clerén es una bebida que en Haití la utilizan como combustible para los vehículos. Es decir, en Haití todos los vehículos se manejan con clerén. Cuando en Haití se hace un teteo, le sacan el combustible y se lo ven. El clerén reúne la siguiente particularidad con un lecho. Y al haitiano no se le nota que está borracho porque a los blancos se ponen rojos. ¿Pero de qué color le ponen? El haitiano le matraga y te mira con los ojos rojos. Y tú no sabes si es un espíritu que se le encaló o el clerén que lo está matando. El clerén tiene la particularidad que con un litro de clerén se pueden hacer 50 botellas de vodka. Pero en Haití son inteligentes. Esas 50 botellas ellas las exportan para Finlandia. Entonces, en Finlandia las importamos para acá y ahí bebemos alcohol adulterado. Alcohol adulterado. Esa es la jodienda del clerén. Bueno, usted está más o menos claro. Yo no sé por qué es que a mí me da un trago así fuerte de clerén. Mira el que está al lado de aquí. ¿El diablo? ¿Qué sería eso? ¿Te escuchan? Ese leñazo. Francis, vaya a ver qué pasó ahí afuera. Y con cuidado, no se puede salir porque fue un leñazo. Francis, el tablazo fue ahí afuera, no aquí adentro. Usted no puede empezar. Y me saluda ahí y ve que está entrando ahora. Un camión de cerveza se metió al patio de la escuela y ahí está la cerveza arregada en todo el patio. ¿En el patio de la escuela? En el patio. Precución, recoja cada quien su butaca. Pero el accidente fue en el patio. Sí, sí, para allá es que vamos a dar la clase. Ahora cerveza, muchas gracias. ¡Gracias!